y vamos ya con nuestro sponsor y justamente os voy a enseñar después de registraros por primera vez qué recompensas podéis recibir dentro de pionex para ello pues pulsamos este botón de aquí y nos redirige justamente a esta página aquí podemos ganar entre 2 hasta 20 usdt para futuros simplemente con depositar una cantidad igual o superior a 50 usdt así que nos vamos aquí a depósito y depositamos en alguna de estas redes por ejemplo podemos hacerlo en torn en este caso vamos a retirar usdt de binex así que pegamos aquí la dirección la cantidad que queremos transferir pulsamos o retirar y ahora simplemente pues hacemos como cualquier text de esta forma tan sencilla y después de que se confirme que nos ha llegado ese dinero nosotros vamos a obtener esta cantidad entre 2 a 20 usdt como bonos para operar en futuro y también dentro de estos siete días de registro si nosotros transferimos unos fondos que sean iguales o superen los 100 dólares vamos a recibir entre 3 hasta 30 dólares en forma de usdt también para gastar en futuros asimismo vamos a poder recibir con más tiempo una cantidad de 5 usdt desde la fecha que nos registremos para aquellos de vosotros que realicéis un volumen de trading que sea superior a 10.000 usdt si vamos superando este volumen de trading durante los 14 días y es igual o superior a 100 mil dólares vamos a recibir 20 usdt y si es igual o superior a un millón de dólares durante 30 días vamos a recibir 50 usdt después para aquellos que completen el caiga c de nivel 1 la verdad que tampoco tiene demasiada ciencia y que acumulen un volumen de trading que sea igual o superior a 10 mil dólares para poder recibir un bono de 5 dólares en forma de futuros aquí estaría el link para invitar a otras personas os recuerdo que una de las ventajas que tiene pionex y si no lo conocía vais a tener todos los enlaces en la descripción es el hecho de que no requiere de un caiga c por tanto nosotros aquí no necesitamos verificar nuestra identidad para realizar tanto depósitos como retiradas y como podéis ver justo me acaba de llegar un mensaje en el cual me notifican del depósito que acabo de hacer y si consultó el otro correo también podéis ver cómo me acaban de abonar un bono de futuros de 2,49 dólares para el tema de los futuros tenemos diferentes opciones podemos utilizar futures bot tenemos aquí futures trading sería pues un trading normal de futuros y podemos ir echando un vistazo de hecho yo voy a probar este de futures bot vamos a mirar a ver cómo funciona y vamos a ver cómo va haciendo trading por un lado tenemos aquí este que sería futures grid que sería pues de mediante casillas que va en long o en short para conseguir pues generar profits de conseguir generar beneficio a través del mercado y después también tenemos aquí un bot de señales que es nuevo vamos a venirnos a estar aquí por ejemplo y vamos a copiar pues una estrategia en plan long que sería pues por ejemplo no sé aquí tenemos pues varias tenemos una que sería moderada balanceada y otra que sería más agresiva que como podéis ver cada una de ellas pues tiene un nivel de apalancamiento superior vamos a utilizar esta de aquí vamos a utilizar una tendencia bullish una tendencia alcista y vamos a copiar a este bot vamos a hacer por ejemplo la inversión mínima que sería de 220 dólares pulsamos aquí sobre create y seleccionamos ok bien de esta forma pues ya va a estar operando el bot vale está operando en long como podéis ver pues ahora mismo van pérdidas vale y nosotros aquí pues podemos parar la operación cuando queramos vale esto ya es a gusto de cada uno podemos ver aquí los detalles etcétera etcétera vale voy a estar monitoreando esta operación y vamos a ver qué tal ha funcionado hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en este vídeo vamos a hablar de rose vamos a hablar de oasis network y de cómo se está comportando vamos a ver principalmente dos temas no sería ese vale que yo creo que se debe un poco pues a las noticias que está viendo últimamente vamos a profundizar más en la acción del precio en un próximo vídeo pero como podéis ver en esta gráfica de aquí que os subí ayer a un tweet que compartía a través de twitter os invito a que me sigáis en el último mes pues ha tenido una revalorización de más del 59% cual pues está bastante bien sí que es cierto que el mercado se ha revalorizado pero rose se ha comportado mejor que la mayor parte de criptomonedas yo esto se lo achaco a que a una dos de las principales narrativas que estamos viendo últimamente que están pegando bastante fuerte como sería el tema de la inteligencia artificial inteligencia artificial de verdad y la privacidad vale porque rose está desarrollando de protocolos ya dentro de esa fire y pues esto nos va a permitir de disfrutar de una privacidad que otras es decir un virtual machine compatibles no tienen y después también os hablaba en este tweet de aquí de mi nodo validador que tengo junto a tu primer bitcoin y junto a los amigos de alfanote en el cual pues lo que nos dedicamos es a validar dentro de la blog sin de rose dentro de la blog sin de oasis network y como podéis ver porque muchas veces más en esta pregunta y simplemente pues quería aclararlo aquí podéis ver cómo la recompensa es decir cómo el erdo va llegando de forma automática sí que es cierto en las cantidades que vamos a recibir de rose son muy bajitas vale porque es que tampoco podemos hacer mucho más y si nosotros ahora mismo cobramos un fin del 15% todo eso lo estamos devolviendo es decir nosotros llevamos desde que se puso el nodo en circulación pagando de nuestro bolsillo todos los fees que se generan es decir todo lo que serían las ganancias que generaría ese 15% entonces seguramente que habrá gente que diga vale pero entonces no me merece la pena estar en tu nuevo validador porque tampoco voy a recibir más que por ejemplo en otro nodo validador que me cobre un 1% o un 0% para empezar un 1% un 0% no es sostenible vale es sostenible pues en el corto plazo para captar gente pero nada más nuestra idea como ya os expresé en el primer vídeo que hice es que la delegación y la fundación de oasis nos delegue unos tokens y que mediante ese 15% nosotros ahí y que ellos no lo reclamen es decir a ellos no se les envíen no se les devuelvan estos fees la mente a esa billetera en particular y esto se reparta entre todos los stakers que somos dentro de rose drop de esta forma pues sí que vamos a conseguir un mayor airdrop y intentamos que fuese claimable pero los smart contas que hay desarrollados o la tecnología que hay desarrollados y esto básicamente pues lo pregunté a los programadores no lo permiten por tanto pues no hemos podido llevar esto a cabo por tanto lo que se está haciendo es enviarlo directamente una vez al mes a cada billetera aquí lo podéis ver vale lo podéis comprobar esta es una de mis cuentas y como podéis ver pues se están enviando ahí las cantidades de forma automática mes a mes vale si queréis localizar el nodo de rose drop pues lo podéis encontrar directamente en el puesto de 102 podéis ver efectivamente cómo se cobra un 15% de fee sobre las ganancias y no se cobra sobre lo que tenéis stakeado pero todo esto después se devuelve así que os invito si realmente nos queréis apoyar a que deleguéis dentro de rose drop y después como podéis ver tenemos un 100% de uptime esto significa que nunca es decir nunca se ha caído el nodo aquí se están midiendo por los últimos días o las últimas horas pero desde que nosotros montamos el nodo y hay otros nodos muchísimo más importantes muchísimo más grandes y con muchísimos más rows delegados que se han caído un montón de veces el nuestro no se ha caído absolutamente nunca y ninguno de estos nodos os ofrece absolutamente nada lo que se ofrece es pues simplemente pues ofertas como ésta que después van a ir variando es decir este está cobrando un cero por cien un cero por cien pero después te lo van a aumentar es imposible que un nodo se sustente con un cero por cien eso es inviable vamos a pasar ya al segundo tema que sería ilumines ilumines para aquellos que no lo conozcan y que sea la primera vez que oyen hablar de él es un dex va a ser el dex principal de hecho tienen directamente contacto en el equipo sólo indique en anteriores vídeos que he hecho sobre actualizaciones de rose de oasis network y va a estar operando dentro de esa fire va a incluir las características de privacidad y aporta varias cosas interesantes pero justamente de lo que yo os quiero hablar es de la public ha ido es decir de la venta pública del token y si realmente merece o no merece la pena os voy a dar mi opinión vale pero es simplemente mi opinión quiero dejarlo claro y también sé que mucha gente a lo mejor va a pensar que como yo soy embajador de oasis o por lo menos estoy ahora mismo en proceso de prueba que esto me puede condicionar de cara a mi opinión vais a ver que no va a ser así vale vais a ver que voy a decir realmente lo que pienso vamos a empezar con definir lo que es ilumines ilumines es de manera llana por así explicarlo simplemente un ford de uniswap v2 que agrega características de privacidad no vamos a meternos nada más en estas características de privacidad así que lo veremos más adelante en otros vídeos y como oasis mediante este tipo de características así que realmente pues puede tener un buen desempeño de cara a futuro vale y aquí ya nos está indicando que iluminex va a soportar cross chain va a soportar pues el poder enviar tokens de otras blogs sin hacer su apps decir yo me en vez en polígon árbitro de takashin y oasis a fire por supuesto vale pero no de momento y después lo vamos a ver pero en primer lugar vamos a mirar los detalles de la ido se va a hacer una especie como de wild is en forma pues de rifa o de sorteo y los participantes van a tener que rellenar una especie como de formulario para poder participar en ella con diferentes tires esto se refiere a lo que tú quieres depositar 250 dólares 500 dólares 750 dólares hasta mil dólares y el primer raffle form va a ser un google form lo vais a poder rellenar el 27 del 11 de 2023 que es justamente en el día en el cual yo estoy grabando este vídeo no sé cuándo va a salir pero bueno que seguramente que va a haber más y va a partir de ahí pues irán sacando seguramente más hasta llegar a los 250 mil dólares de hardcap después esto lo vamos a ver una forma más gráfica a través de la documentación y en cuanto a tokenomics pues vais a comprar el token con un 26,9 por ciento de descuento con respecto al precio de listing y esto le situaría en torno a los 0,035 dólares el token tiene el ticker y x para que lo sepáis también y se os va a desbloquear durante el evento de generación del toque el tg que es cuando sale el dex a mercado cuando ya se puede utilizar un 60% y después vais a tener un 40% con besting durante seis meses que este besting va a ser lineal y una cosa que a mí no me está gustando de esto ya para empezar es que la preventa o la public sale se va a llevar a cabo en ethereum es decir nosotros vamos a tener que pagar las fees decir un main es que pues si lo pillas por la mañana es barata pero si lo pillas por la tarde pues y dependiendo cómo esté el mercado puede ser bastante caro y ya después lo que le me amos dentro de oasis a fire para mí eso ya es un red flag pero la mayor red flag de todas para mí es estar aquí que estamos viendo y es que hay una ronda anterior una ronda semilla una ronda privada es estratégica y selectiva y en la cual pues tenemos el mismo hard cap 250 mil dólares estas personas han podido comprar el toque y x con un 43 2% de descuento es decir a 0 0 27 dólares y se les va a desbloquear un 40 por ciento en el tg recordemos que para la venta pública era un 60 por ciento por tanto pues no dejan de ser cantidades parecidas y después el besting es exactamente igual es decir en de un 40 por ciento un 60 por ciento lineal durante cuatro meses vale entonces pues aquí podría haber algo positivo y es que en la ronda privada pues a lo mejor a pesar de que te puedan dumpear un poco el precio cuando se haga la generación del toque que hubiese muy poquito capital hubiese muy poquitos tokens pero esto lo vamos a ver ahora mismo en lo que sería la documentación antes de nada vamos a empezar con el tema económico tema económico sigue me parece que más o menos lo tienen bien montado vale porque aquí nos dice que iluminex impone una tasa nominal de swap un fee del 0,5 por ciento vale y el 0 25 por ciento se va a los liquidity providers es decir a los proveedores de liquidez y después un 0,15 por ciento es utilizado para las recompras del token y x esto me parece muy positivo vale en este sentido me gusta decir que se hagan recompras y que más no solamente que más por ejemplo en youtube swap solamente se hacían que más sino que también se hagan recompras esto hace el toque suba de precio solamente por hacer que más y por enviarlo a un contrato donde no se le pueda tocar el toque no va a subir de precio si no hay compras pero si tú lo estás comprando entonces sí que hay una posibilidad de que el precio se mantenga así que en este sentido pues me parece interesante y después el 0,10 por ciento se va a los fondos de iluminex que también me parece que está bastante bien vale y después asimismo pues también hay un fee por bridge que este sería un fee del 0,6 por ciento vale que sería entiendo yo al mover de una chain a otra vamos a mirar también el tema de los token omys el ticker como os había comentado es y x está únicamente y exclusivamente en oasis a fire y vamos a tener un más supply que tampoco me parece alto es decir son 100 millones de tokens y x pero bueno esto depende un poquito del desempeño veo bastante bien y más teniendo en cuenta que va a haber buybacks y que también va a haber un mecanismo de quema en este sentido bien vale pero después vamos a lo que es el tema de la distribución y aquí es donde yo veo las lagunas sobre todo a la hora de invertir en lo que sería la venta pública y es que como podéis ver pues en la ronda génesis que es la que a nosotros ahora mismo nos interesa fijarnos vamos a tener un 9% para la private sale con las condiciones que no voy a repetir y un 7% para la public sale y aquí viene el problema vale porque los de la private sale pueden dumpear perfectamente a los de la public sale porque este 40% no deja de ser un porcentaje similar al 60% aquí lo suyo hubiese sido que la ronda semilla es decir que la private sale fuese muy inferior en porcentaje a la public sale para que haya un incentivo sino pues yo sinceramente no voy a comprar porque no me merece la pena vale por lo menos es mi forma de verlo y después también hay que tener en cuenta que esto no aparece por aquí pero bueno más o menos echando los cálculos y es que va a haber bastante emisión ya inicial estamos hablando de que aquí pues sería un 16% más un 2 más 16 17 18 prácticamente un 20% en circulación me parece bastante circulación de tokens para ser el inicial y después otro detalle que no me ha gustado tampoco es el tema de las emisiones vale aquí podemos ver cómo el inicial supply que vamos a tener va a ser de un 23% me parece un inicial supply demasiado alto demasiado optimista vale estamos hablando que es prácticamente un 25% del total supply es mucho vale hubiese estado mejor que fuese 10% y que no hubiese una presión de venta muy fuerte aunque los aprs fuesen más bajos pero que no haya esa presión de venta porque si no lo que vas a hacer es tirar el precio abajo evidentemente esto pues es simple estimación vale después puede ser que a través de los buybacks o que la gente se emocione muchísimo y que sea capaz de mantener el precio que incluso suba muchísimo en el lanzamiento yo personalmente no voy a entrar vale no voy a entrar por los motivos que os he expresado vais a tener todos los enlaces de esto en la descripción y me gustaría también hablaros del airdrop el airdrop pues está confirmado lo podemos ver aquí en los documentos se ha reservado un 2,75% del supply para miembros de la comunidad que sean activos no se sabe exactamente al principio se especuló con que podría ser gente que participase en la testnet todavía está la testnet disponible si queréis participar en ella pero no se sabe si se va a dar solamente a la gente que participe en la testnet me parecería bastante raro sinceramente y yo creo que va a ser una combinación de aquellos que hayan participado en la testnet y que al mismo tiempo pues también aporten liquidez al principio pero ya os digo que de momento pues no tenemos criterios al respecto y nos vamos a lo que es el dex en sí ahora mismo pues ya es funcional de hecho yo ya lo he estado utilizando podéis pedir tokens de mentira vale podéis utilizarlo realmente os conectáis aquí con metamask y pues vais haciendo intercambios funciona pues de aquella manera tampoco es que sea nada del otro mundo como podéis ver aquí hay unos tokens de prueba hay tokens de ocean que esto se refiere a ocean protocol y pues nada podemos hacer aquí swaps y podemos hacer de todo una cosa que no me ha gustado tampoco es que de primeras no va a estar auditado ellos se basan en que pues están construyendo sobre el código de unishwap v2 y que ahora mismo pues sería muy caro entre 20.000 hasta 50.000 dólares el hacer pues una auditoría entonces pues esto también es un factor negativo porque quieras que no aunque estés construyendo sobre el código pues lo estás modificando estás aparte probando un producto nuevo en fin es decir es nuevo hasta cierto punto y ya por último el último hándicap que le veo es que ahora mismo no sé si esto va a cambiar en un estado próximo no vamos a poder pasarnos directamente desde oasis emerald a oasis sapphire esto pues la verdad que vendría bastante bien y si yo ahora mismo intento poner aquí oasis sapphire estoy hablando del bridge de celer network que entiendo que va a ser el oficial y va a ser el único que vamos a poder utilizar ya que es sobre el que se ha construido toda la estructura de sapphire y toda esta estructura de privacidad únicamente podemos enviarnos fondos desde ethereum por tanto esto a mí me implica o bien el tener que utilizar un exchange centralizado que soporte directamente sapphire que seguramente alguno lo soportará normalmente este tipo de implementaciones las suelo hacer de forma muy rápida o coin pero desconozco si a día de hoy ya lo permite pero seguramente que alguno lo va a implementar o si no lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a la propia billetera nos vamos a tener que enviar los fondos desde metamás a la billetera de oasis y una vez que estemos en oasis vamos a tener que enviarlos directamente aquí a sapphire vale le damos aquí a para time y los estaríamos enviando a nuestra cuenta entonces pues es un poquito complicado aparte hay ciertas limitaciones por ejemplo si utilizáis ledger hay que hacer una serie de historias tenéis que crearos una cuenta esto lo tenéis explicado en vídeos anteriores y de todas formas pues más adelante seguramente haré un vídeo explicativo simplemente en este vídeo quería explicaros un poquito cómo iba el tema de la venta pública cómo van el tema de estos avances dentro de oasis y nada más espero que os haya gustado el vídeo si es así pues ya sabéis darle me gusta suscribiros al canal compartirlo activar las notificaciones unirse al chat de telegram seguirme en twitter y nos vemos en siguientes vídeos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!